Hola a todos, hoy vamos a ver el capítulo 6 del lengua latina per se ilustrata, la familia romana. Y aquí tenemos el mapa, vamos a empezar a ver. Via latina, el camino latino. En Italia, multae e magnai huiae sum. En Italia hay muchas y grandes vías. Via apia, via latina, via familia, via aurelia, via media. Via apia es interroma en brunticio. Vale. Y aquí podemos ver. Caso acusativo, caso acusativo. En este capítulo vamos a ver bastantes reposiciones en caso acusativo. Entonces, inter es una preposición que exige el caso acusativo. Via latina, interroma e capa. En el caso acusativo. Via acusativo. Via familia, interroma e animinio. Via orelia, interroma e genoa. Genoa es genova. Via emilia, inter animinio e pacentia. Condición, capa e animinio e genoa pacentia. Hostia, magna, upida sum. Entonces, hostia es la gracia. Ubi es hostia. Hostia es rope roman. De nuevo tenemos un caso acusativo. Prope significa cerca. Y lo contrario de prope es procul. Tusculun quoque prope roman est. Caso acusativo. Tusculun también está cerca de Roma. Condición no es prope roman. Sed procul a Roma. Aquí tenemos. El ablativo. Exige a ap. Via apia longa est. La via apia es larga. Via latina no tan longa es Juan apia. Aquí tenemos la forma de hacer comparaciones. Decimos tan, adjetivo, cuan y lo que sea. Cuán longa es via dominia. Cuán longa. Como de largo. Es la via dominia. Este es el pronombre dominio. Ni cuya tan longa es Juan via apia. No es tan largo como la via apia. Tiberis rubius. Non tan longu es Juan fluius pagus. El río Tiber. No es tan largo como el río pagus. Vircum opida morisun. Aquí tenemos. El acusativo plural. Y aquí. Acusativo singular. Quircum. Significa alrededor. ¿Ve? Y esta es otra preposición que exige acusativo. Entonces. Alrededor de la ciudad hay muros. Alrededor de Roma hay un muro antiguo. Y muro romano. Dudo de que importa eso. Aquí tenemos el albertivo. ¿Quién exige al albertivo? En el muro romano hay doce portones. Entonces porta es portón en la ciudad. Y más hostión es puerta. En la casa, por ejemplo. Porta prima romana es porta capena. La primera puerta romana es la puerta capena. Quircum opidum tusculum. Aquí tenemos un nuevo positivo. Quircum opidum tusculum. No tan longo es. Quircum opidum tusculum. Quircum opidum tusculum. Quircum opidum tusculum. Ahora estoy marcando los casos para que aprendáis poco a poco a reconocer estos detalles. Porque va a ser lo que va a hacer ganar fluidez con el latín. Guila Iuli es propia Tusculum. La vila de Ijulus está cerca de Tusculum. Elしい Riot. El nativo. El antigo épico tusculum. El «wilán Iuli» es positiva. Aquí el objetivo. En la fin, efectiva. Desde la ciudad de Tusculum. hasta la villa de Julius, no hay un camino largo, aquí está Julius y los cuatro sirvientes en la carretera o la vía, Julius ha óptido, ad willam, suam, it, recuerda que se usa su, suam, sus, vale, cuando el sujeto está en la misma frase, de lo contrario se usa ellos, que en realidad es el pronombre, el gerundio, literalmente de él, de ella o de eso. Vale, así, vale, ok, dominus servii opidu ad willam eu, coletivo, acusativo, dominus in lectica, coletivo, ve que tiene la barba, est, el señor está en la camilla, cuvo servii lacticam kundomino, activo, porta, dos siervos, porta, la camilla, con el señor, servii cui lacticam porta sunt ursus etabus, El siervo que porta a la camilla son suicidados. Iulius no va a andar en la vía, los sirvientes le llevan a él. Iulius, ilia ande amputat, Iulius le ande amputat, Iulius comportat, ilia ande woke sa comportat. Un conceptivo, conceptivo... Este creo que se ve bastante más fácil. El conceptivo quiere decir objeto directo, es sobre lo que recae la acción. Este es el sujeto, este es el completo directo y este es el verbo. Sirius y Ander en el hombro llevan dos sacos. Enumeris, parlativo, portan. Sirius y Ander en el hombro llevan dos sacos. Sirius y Ander en el hombro llevan dos sacos. Este es el relativo, acusativo plural, masculino. Los sacos que Sirius y Ander llevan son grandes. Sirius y Ander en el hombro llevan dos sacos. Acusativo singular, aquí tenemos el cuos y el quen. Sirius y Ander en el hombro llevan dos sacos. Leandro. Pero el saco que lleva Sirius no es tan grande como el saco que lleva Leandro. Como el saco de Leandro. Aquí es el adjetivo. Cuatro servidorinum. Y dos sacos a opidum ad vilam vehum. Entonces, acusativo. Tramativo. Y de nuevo get-unt ad zus. Y así es el diseño. Y el verbo pecund, significa guiar o llevar. está la cabilla entre Ursus y Davos. Ursus es ante Julio. Aquí tenemos un acusativo exigido para la preposición ante, y aquí de nuevo un ablativo exigido por la preposición post. El curso está delante de Julius y Davos está detrás de él. Sirius le anda non anteléctricum, expositivo, ser posteléctricum, expositivo, ambulatio. Aquí tenemos el, ya sabemos que es la partícula que se usa en pregunta, se suele poner junto al verbo, elitne Julius a Willa, y este a, lo mismo que ab, vale, y se suele poner delante de consonantes, vale, se suele poner de Julius a Willa, no, 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 Willa, Willa. Si viene Julius de la, de la villa, no viene de la villa, unde, Willa, Willa, Vale. Eh, voy a poner aquí, Ubi, para así recordar, es UBI significa DONDE. Hablan del lugar. Pero tenemos otras dos palabras que significa UNDE significa DE DONDE, origen y CUO es lo contrario, es estilo. A DONDE. Esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Entonces aquí. UNDE VENIT IULIUS. ¿De dónde viene Iulius? A OPIDO VENIT. Entonces vamos a contestar con un ablativo. QUO IT IULIUS. ¿A dónde va Iulius? AT WILLAM. Contestamos con un ablativo. AT WILLAM IT. El va a la villa. VOS EUN TUSCULO EST. Detrás de él está TUSCULO. ANTE EUN ESCUIDA. ANTE DEL O DELANTE DEL ESTá LA VILLA. IULIUS SOLOS NO EST. IULI NO ESTÁ SOLO. NAN QUATUR SERVI APUL EUN SU. ANTE EUN. Significa ya que puesto que... ¿vale? IULIUS ESTÁ SOLO. Ya que cuatro sirvientes están junto a él. APULT. ACUSATIVO. Y como vemos, también exige ACUSATIVO. Ya dije que iba a salir muchas preposiciones que exigen ACUSATIVO. MEDUS NON EST APULT DOMINUM. ACUSATIVO. MEDUS está junto al señor. NAM IS DOMINUM IRATUM TIMED. Ya que él... la proposición IS en el nominativo. DOMINUM IRATUM TIMED. Teme al señor espadado. MEDIUS ESTAMALUS SEUS QUO QUI NUMOS DOMINI INSACULO SUO HABIT. MEDIUS es un sirviente malo que tiene las monedas del señor en el saco. Aquí tenemos hablativo. NUMOS ACUSATIVO PRURAL. DOMINUS SERVUS ALOS ACUSATIVO PRURAL. PACULO PERDAT. Aquí tenemos... un... hablativo sin ningún tipo de proposición. Cuando veis esto... una palabra en hablativo. en este caso reconocido por lado largo. Eso quiere decir el modo en que se hace algo. O el instrumento con el que se hace algo. En este caso estamos hablando de un instrumento. Y como ya sea un báculo... o lo más... estamos hablando de... con que... pega al... a los ciegos malos. Sería con... el bastón o con la vara. ITA CUE. Por lo tanto. SEGUI. MALI. DOMINUM. ED BÁCULUM. EYUS. TIMENT. Como ya dije antes. En latín hay dos formas de decir SU. Bien con la palabra SUM o SUA o... etc. O con el pronombre ellos. Ellos en realidad es un pronombre que significa de él o de ella. Y vamos a usar esto cuando la persona a la que nos referimos no está incluida en la misma frase. Obviamente aquí estamos hablando de Dominus. Dominus ya quedó muy atrás la frase. Entonces diríamos ellos. Entonces por lo tanto los malos vivientes temen al señor y a su pápulo, su bastón. Cabus autem. Autem es una palabra que va a salir mucho. Autem básicamente es lo mismo que sed. Pero tiene una peculiaridad. Siempre se pone como la segunda palabra de la oración. Nunca al principio de la oración. El contrario es de sed. Entonces por eso se pone Dabus adelante. Dabus autem. Bonus el hués. Pero Dabus es un buen sirviente. O escravo. Neque is Medum. A mí a él no le gusta a Medum. Dabus amicus medi no es. Dabus no es amigo de Medus. Nam. Puesto que se uspono. Se usmabus. No amicus. Se usmimitiso. Puesto que los servos buenos. Se usmabus no son amigos. Sino enemigos. Procedemos pues. Medus es enemigos Dabui. Medus es enemigos Dabus. Ursus autem. Amicus Dabui es. No me trae una palabra. Pero Ursus es el amigo de Dabus. Medus abes abdominus su. Aquí tenemos A. Preposición. Que exige al nativo como vemos. A es lo mismo que ab. Vale. Significa de o des de. Vale. Indicando el origen. Entonces Medus. Se ha ausentado de su señor. Está ausente de su señor. Es nin ópido tusculu. Aquí tenemos también el aparativo. Exigido por la proposición en. ¿Vale? Entonces está en la ciudad de Túsculo. Medus tusculi non est. Vale. Otra forma de decir que alguien está en un lugar. Es usando el locativo. El locativo. Tiene la misma forma que el genitivo. Entonces hay que decir que siempre vamos a ver una I larga. O A. E. Para hablar de ciudades. Normalmente. ¿Vale? Entonces Medus tusculi non est. Es lo mismo que dice Medus. In. Ópido tusculu non est. Es exactamente igual. Entonces Medus no está en Túsculo. Necque Romae. Aquí otra vez tenemos el ablativo. Necque Romae. Es Medus. Ni tampoco está en Roma. Sed in via. Latina. Aquí tenemos el ablativo. Exigido por I. Inter Roma. Túsculo. Túsativo exigido por Inter. ¿De dónde venid Medus? ¿De dónde viene Medus? Túsculo. ¿Venid? Cuando hablamos de origen. Siempre usamos el ablativo. Túsculo o Venni. Viene de Túsculo. Necque Is at Willan. Cúsativo. Iuli It. Y él no va a la ciudad de... A la villa de Iulius. ¿Cuál es Medus? ¿A dónde va Medus? Roma. Cúsativo. Entonces, cuando hablamos de destino o del lugar que está alguien o de dónde viene alguien, tenemos tres casos. Podemos usar el acusativo para hablar de hacia dónde va alguien. Podemos usar el ablativo para decir de dónde viene alguien. o el genitivo locativo para decir dónde está alguien. Túsculum. Post eun. Exegido por post, этоerve. Posterioris con positivo. Ante eun. Composativo. Est Roma. Entonces, túsculo. Detrás de él es. Y antes de él está Roma. Medus, vía latina, tusculo, roma, ámbula, así, tusculo, roma, viene desde tusculo y va a Roma, así, Medus, en la vía latina, alativo, desde tusculo a Roma, anda. A etiom significa también, etiom. También Cornelius, amicus iuli, la vía latina, la vía latina, el nativo, es inturroma, tusculo, un nativo exigido por interno. Undo venit Cornelius, ¿de dónde viene Cornelius? Is non tusculo, es inturroma venit, lativo. Void, ¿a dónde va él? Cornelius, no, Roma, apositivo, destino, se tusculo idit. Roma posee un, ante un tusculo est. Cornelius in equo, es acusativo, perdón, ablativo, está en el caballo. Cornelius en equo, es un caballo que lleva a Cornelius, es bonito. Cornelius y Cornelius, ad villas, suand, eut. Aquí tenemos acusativo, ¿vale? Cornelius, indicando el destino, dónde van ellos, ¿vale? Cornelius y Cornelius van a sus villas. Cornelius, es la villa donde vive Cornelius, está cerca de tusculo. Cornelius, ¿dónde vive Cornelius? In tusculo. Cornelius, aquí tenemos locativo, en tusculo habitativo. Locativo es igual al genutivo, es la misma forma. Una i larga o ai. Cornelius, ya Julius, cerca de su villa, está. Aquí usamos, suam, no ellos. Perdón, suam, porque Julius está en la misma frase, ¿vale? El siguiente que lleva a la camilla, está cansado. Entonces aquí, fesi, fesi, serwi, en nominativo plural. Aquí tiene que coincidir número, caso y género. Dominus autem, fesus no est. El señor no está cansado. Nam is not ambulant, ya que no anda. Julius urso et davo portato. Aquí empezamos a ver una nueva estructura, que es el pasivo. Entonces, para poner el pasivo, voy a cambiar el color a moradito. Entonces, si veis, aquí tengo una ur. Esto indica pasividad. Esto indica que la acción no lo hace Julius, sino que él lo recibe. Esta otra parte, aquí delante, a pulso et davo, a, o a, larga, también se usa para decir por, en frases pasivas. Entonces, Julius, es llevado por, en frases pasivas. Entonces, Julius, es llevado por, en frases pasivas. Y está que, por lo tanto, es fesu no est. Él no está cansado. Es, es un sillu se le ande. Si es le ande, están cansado. Ya que ellos, y, duos, magnos, sacos, úmeris portan. Vale. Dos, magnos, sacos, es el acusativo plural. Uno dice el, el ablativo plural. Y esto indica el modo que yo llevo los sacos. Los llevan con los hombros. Vale. Neque vacui, son sacos. Y los sacos no están vacíos. Sacos, cuya sirio le ande, por tanto. Aquí tenemos, el, la pasiva. Sacos, cuya sirio le ande, por tanto. Los sacos, que son llevados, por sirio le ande, son grandes. Seis sacos, cuya sirio le ande, por tanto. Es un nombre relativo, acusativo. Pero el saco que lleva sirio le ande, no es tan grande. Como el saco, que, eh, es llevado por le ande. Aquí tenemos, eh, la proposición de, el complemento agente. A le ande, por le ande. Y aquí tenemos el verbo, eh, la pasiva. Por atur. Ita que, por lo tanto. Sirius no tan fesues, cuan le ande. Sirius no está tan cansado, como le ande. Si. Por honorius no tan fesues, cuan le ande está cansado. Nam is equo vehitur. Aquí tenemos, el, la pasiva. El modo que, que el es llevado, el es llevado, por el caballo. Vale. Y aquí tenemos, la pasiva. Pero lo podemos reconocer por la terminación UR, Iulius, Lactica, Dejitur, aquí tenemos la pasiva, Lactica, esto es, Dejitur es la pasiva, Lactica es el complemento agente, los señores llevados por la camilla, o en la camilla, depende como queráis traducirlo. Segui ambulan, los sirvientes andan, Domini, Dejuntur, los señores son llevados, pero luego tenemos la pasiva, este caso es plural, Dejuntur, antes tenía Dijitur ahora es Dejuntur, Medus ambulan, Medus andan, Nam i servus es necu equon havet, ya que es un cielo y no tiene un caballo, Iurius prope willan su ames, Iurius está cerca de su villa, Medus autan, pero Medus, si Domino iratuntime, que teme a su señor, enfadado, proku avila Iuriaves, está ausente, lejos de la villa de Iurius, Dominus a servu malo timetur, sigo de nombre, el señor, o el amo, es temido por el siervo malo, aquí tenemos ablativo, exigido por A, Medus prope roman est, exigido por prope, ya muri romano abeo videntur y portacarpena, vale, aquí tenemos dos cosas que el ver, muri romani y portacarpena, entonces, el, eh, la puerta de capena y los muri romano, eh, son vistos, le ponemos ahí el verbo, son vistos por el, ap eo, eo es el acusativo, y aquí tenemos el acusativo, porque es por donde el entra, vale, U Roma id Medus, porque el va, porque Medus va a Roma, Roma id, acusativo, vale, está hablando del destino, recuerda que cuando hablo de dirección se usa el acusativo, Roma id, hier Lidia Romae habita, aquí tenemos el locativo, Romae, es igual que el adjetivo, entonces, porque Lidia vive en Roma, Nam Lidia amica se us, ya que Lidia es el amigo de él, es su amigo, Medus Lidia amat, et ap ea amatu, aquí tenemos la pasiva, y aquí tenemos el verbo en activo, bien, aquí tenemos el complemento gente, entonces, Medus ama Lidia, y por ella es amado, ap ea, ea es el hablativo, hablativo, Medus romam vocatur ap amica sua, pues Medus es llamada Roma por su amiga, que es una mujer guapa y buena, que es una mujer guapa y buena, y taque, por lo tanto, donde mi amiga guapa, donde mi novia guapa vive, se dice, sed id, quod Medus canta, albidia non auditur, digo, idur, eh, perdón, eh, pasiva, el adlativo sería, ayudia, pero eso, id es, eh, se refiere a lo que él canta, pero eso que él canta, que canta Medus, no es escuchado por Lidia, yan Iudius in Vila es, ya está en la villa de Iudius, et apa Emilia liberisque laeti salutatu, tenemos aquí la pasiva, y es saludado por Emilia y los niños contentos, ya está en la preposición, est, aquí tenemos locativo, tusculi, voy a poner esta tusculi, Medus autem Romae est ante ostium Lidia, aquí tenemos también locativo, Romae, y esto aquí es acusativo exigido por la preposición ante, pero Medus ya está en Roma, delante de la puerta de Lidia, Medus ostium cursa, Medus golpea la puerta, Lidia impera, intrat, intrat, Medus per ostium intrat, el amica suma subita, Medus por la puerta entra, y saludos a tu amiga, SAUVE ME LIDIA, EQUI MI CUSTUS, VIZOUS ROMA ATE FENIT, EQUI TU AMIGO, QUE VIENE HACIATI ROMA SOLO, LIDIA VERBIS ME DIVERTATUR, Aquí tenemos de nuevo la pasiva, a Lidia le gusta la palabra de Medus, EUNQUE SALUDA, I AEL SALUDA, porque estas son dos palabras, puede significar I y EUN es AEL, o Ami que, Este es el vocativo, o Ami que, salve, UBI es domino su número, Hola amigo, hola, donde esta tu señora, Medus, YULIUS IN WILE es APUD junto, a los siervas, aquí tenemos, acusativo seminario, exigido por APUD, Neque es ya meus dominus es, y él no es mi señor, mi amo. Vuelva medi adlidia laeta adiuntur. Aquí tenemos la pasiva, está en plural. Y aquí tenemos el componente agente, adlidia laeta. Entonces, las palabras de medos son escuchadas por Lidia Ferliz. Vamos a repasar un poco la gramática. Hemos visto las preposiciones que exigen el acusativo, ad, ante, post, inter, proper, with, cum, a, put, per. Y aquí tenemos lo que exigen el acusativo, que es el capítulo anterior más. Cine, in, ex, cum, a, a. También hemos visto las tres formas de decir donde. Entonces, gubi es donde. Voy a poner, cuo, unde es de donde. Y en azul voy a poner cuo, a donde. Cuando hablamos de donde, usamos el locativo. Goumai tus curi. Cuando decimos de donde, usamos el ablativo. Roma, autúsculo, a, o. Y cuando decimos a donde, usamos el acusativo. ¿Vale? Como podemos ver aquí. En la pasiva, siempre tenemos un complemento agente. Bueno, no, tiene por qué haber un complemento agente. Pero en caso que lo haya, siempre va a haber esta preposición, a, o puede ser ab, también. Y esto va ahí en ablativo, como estamos viendo aquí. Y el verbo en pasiva siempre va a terminar en ur. ¿Vale? Esto es la pasiva. Esto quiere decir que no es el sujeto quien realiza la acción, sino que es quien recibe la acción. ¿Vale? Por ejemplo, la primera frase, aquí. Servus, saco, porta. Esta frase activa. Así que dice, servus, el ciervo, lleva el saco. Pero la de abajo, quiere decir, el saco, es llevado por el ciervo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Saúl, vete.